Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Recuerde, toda esta información la puede ver usted a través de nuestra página web www.cnstuluá.tv Allí encuentra alojado nuestro noticiero día a día y toda la información que sucede en nuestra ciudad y también en los municipios aledaños hasta donde llega nuestra señal. Continuamos con nuestra información deportiva, las pesas de la halterofilia en el municipio de Tuluá continúa su camino rumbo a juegos departamentales y ellos también se preparan para los Juegos Súperate en la fase departamental en la que el corazón del valle por supuesto sobresale desde ya. Las pesas de Tuluá se han destacado a nivel nacional por su buen nivel, por eso los deportistas sulueños continúan con su ciclo preparatorio para los Juegos Departamentales de Cartago donde esperan dejar en alto el nombre del corazón del valle. Ir le dando los logros que ha obtenido el municipio a través de los años y seguir ratificando que Tuluá es una de las potencias en este deporte. La próxima competencia para los pesistas de Tuluá es la fase departamental de los Juegos Súperate Intercolegiado. Por ahora lo que buscamos con los niños es ir a la fase departamental, clasificatoria del Nacional de Súperate y seguir la preparación que llevaban hacia Juegos Departamentales. La fase de Juegos Súperate ya tiene definido el escenario, pero se está a la espera de la fecha de realización. Lo que se dice es que la fase departamental va a ser en Cali, fechas todavía no están, están pendientes. La idea es que los pesistas lleguen fortalecidos y con el suficiente bagaje a los Juegos de Noviembre.